Bueno, pues estamos a unas horitas de que esto ya comience. Primer partido del Real Madrid esta pretemporada, esta noche frente al Milan, madrugada de España, la tarde-noche en América en general. Vamos a estar en el canal de Telegram al que habréis podido acceder si os habéis hecho miembros en la página web miguelserrano.tv. Ahí vamos a tener esa primera experiencia. Lo vamos a comentar ahí el partido, así que nada. Os vuelvo a invitar a que ingreséis en esa página y bueno, ya sabéis que tenéis vídeos sin publicidad, highlights de partidos, la posibilidad de entrar en el grupo de Telegram y un sorteo del que enseguida hablo. Pero bueno, vamos al tema que es que lo de Nico Williams ha estado muy divertido hoy. Cuando de repente vemos la imagen de la campaña de abonos del Athletic con esta foto, este montaje, vamos. ¡Haz caso a las señales! Es que tratándose de un equipo vasco podríamos decir, ¡haz Caixo a las señales! Bueno, Caixo es sola, no tendría mucho sentido. Pero bueno, se me ha ocurrido ese chiste. ¡Hazte del club! Pues Nico Williams. O sea, no han elegido a otro. Yo creo que esto es una señal como ellos... Vamos a ver, ¿cómo se va a arriesgar el club a poner esto para captar a nuevos aficionados si luego no va a ser verdad? Oye, que en el fútbol hemos visto de todo, ¿vale? Pero que yo creo que es muy arriesgado. Esto no lo hacen si no saben que Nico se queda. De todos modos, yo creo que está claro. Es que todo se tendría que haber solucionado ya. O sea, si el chaval quería ir al Barça y el Barça tiene el dinero, ¿por qué no lo han hecho ya? Es que lo podrían haber hecho. Es que hay una cláusula de 58 millones y en teoría, en teoría, o nos estaban contando desde Barcelona que el chico quería, ¿no? Bueno, pues si no ha pasado es por algo. Atención porque no solo eso. La entrada para el partido entre el Athletic Club y el Barcelona de la última jornada de esta próxima liga. O sea, han tirado para largo. Es Nico con su hermano y Nico besándose el escudo. O sea, yo creo que, insisto, en un mes puede pasar cualquier cosa. Y estamos acostumbrados a ver... Bueno, ya vimos que Xavi se quedaba y luego se iba. Vamos, que tenemos ya larga experiencia en cuanto a historias que parece que van para un lado y luego van para otro. Pero yo creo que esto se hace con la intención de... Están diciendo desde Barcelona de meter presión a Nico. Creo que no es eso. Creo que están diciéndole al aficionado, sin decírselo, que Nico ya se queda. Vamos, es lo que entiendo yo. No sé, de todos modos, tampoco me voy a lanzar a la piscina, que yo lo veo más claro que estos últimos días, porque las señales son más que evidentes. Voy a poner un vídeo que puede quedar muy ridículo ahora. A lo mejor luego resulta que llevaba razón. Yo, a día de hoy, creo que esto le deja en muy mal lugar, peor del que aún tiene, a J. Jordi. Pero claro, es al que hemos escuchado, a este ya varios, pero yo creo que este más, porque ya sabéis cómo es este, con palabras tan definitivas sobre el futuro de Nico Williams y que acabaría en el Barça. Nico Williams y su agente tienen un acuerdo cerrado por el Barça, que no está firmado. Es un acuerdo verbal, porque ya ha habido reuniones, ha habido negociaciones, hace más de un mes. Y está cerrado. El Barça tenía la opción de otros jugadores y después de lo que está viendo la Eurocopa, el objetivo número uno es Nico Williams. O sea, ya deja la historia de que Nico Williams va a seguir en el Atlético de Bilbao. Que esto no quiere decir que vaya a jugar en el Barça. Puede ser, que es lo que está intentando la gente, puede ser de que llegue una grandísima oferta de otro equipo, de un Manchester City, de un Paris Saint-Germain, no sé, y saquen mucho más dinero. Pero la voluntad 100% del jugador a día de hoy es jugar en el Barça junto a la Minyamal y junto a varios amigos que tienen ahí. Por proyecto y por ilusión que le hace venir al FC Barcelona. Perdona, ha dicho que tenía un acuerdo firmado, ¿no? Voy a volver a repetirlo. Nico Williams y su agente tienen un acuerdo cerrado por el Barça. Cerrado, cerrado, acuerdo cerrado. Vamos a ver, si hay un acuerdo cerrado del Barça con el agente y con Nico Williams y el Barça tiene el dinero para pagar la cláusula, ¿por qué no se ha hecho ya? ¿Por qué no se ha hecho ya? Porque no lo había. Si es que no lo había. Si es que además es todo mentira todo lo que sale de ahí porque esto es una satélite mediático de la porta y del oficialismo del Barça. J. Jordi por eso ha hecho el podcast de este de Solo para culés y por eso hay gente que tiene relación con el club. Pero claro, es que vamos a ver. A día de hoy no están presentadas las cuentas 23-24 sin el sign-in bonus de Nike que esperaba el Barça tener mucho dinero por eso sin ingresar lo del Ibero sin inscripciones de jugadores sin inscripciones de jugadores todavía. La situación del Barça económica es lamentable. Están diciendo que está todo perfecto incluso que en esas cuentas va a haber superávit y no las han presentado todavía. Y hay una cláusula que se podía haber pagado y no la han pagado todavía. ¿Por qué? Porque están vendiendo que están bien están alimentando siguen alimentando la ilusión de la afición y luego la realidad es bien otra. Fijaos cómo está el Barça esta es la realidad de cómo está el Barça y lo publica Mundo Deportivo a pesar de que le he pillado una cuenta de estas de trolls del Barça el Barça prevé no inscribir a Araujo antes de enero para liberar el fair play y registrar jugadores. Es un equipo sano económicamente como en el último vídeo decían que es más rico que el Madrid del Barça no hace esto. claramente agarrarse a la lesión de un jugador importante tuyo que además podías haber vendido una de esas ventas traumáticas esperaba que fuese Araujo ya no lo van a poder hacer ¿no? para poder inscribir a los otros futbolistas es increíble antes de seguir rápido ¿quieres venir al Bernabéu conmigo? ¿quieres una entrada gratis? ¿quieres esta camiseta no? que es la del año pasado es preciosa pero bueno la nueva también es muy bonita ¿quieres la camiseta nueva del Real Madrid? ¿o quieres por ejemplo alguna de estas que están en mi web y que tengo aquí la calidad es buenísima por cierto en la parte de adelante el logo en la parte de atrás frases tan icónicas del madridismo como esta bueno pues suscribirte a la página miguelserrano.tv es muy sencillo y hay mucha gente que se ha suscrito aparte de tener los vídeos sin publicidad de tener highlights de partidos comentados de poder ingresar al grupo de Telegram y comentar los partidos como el de esta noche entráis en el sorteo de todos estos premios entre los 500 primeros estamos rondando ya como digo los 100 y de todo modo está todo explicado aquí en este vídeo para los que ya estáis en la web donde he señalado no vais a ver nada porque vosotros ya tomasteis notas sobre esa información y por eso estáis aquí dentro vale más relatito atención el último partido del Barça lo ha empatado a dos contra el City y y en ese partido bueno luego en penaltis ganaron ¿no? pero claro ya se han hecho las gallardas de todos los veranos bueno de todos los veranos de todos los años con los nuevos chavales de la cantera como dice aquí fanáticos Real Madrid viene fuerte la propaganda hoy allá va el nuevo Marc Yu que es el chaval este ¿cómo se llama? espérate Pau Víctor que dicen que es un fenómeno el que ha jugado de delantero de la cantera del Barça y también está Marc Casado y Marc Bernal en la pareja esta de pivotes del Barça y ya están diciendo de ellos que son los nuevos pues prácticamente ¿no? Xavi e Iniesta como bien dice aquí David Bernabéu dice que la pareja Bernal Casado puede empezar la liga en Mestalla y bueno están encantados pero es que va a decir una frase tremenda que es la siguiente ¿qué os dije yo? ¿qué os dije yo? en su día Lamine Mbappé ¿no? os dije no cambio media oreja de Lamine por las dos piernas de Mbappé era una forma os dije de poner en valor la masía y esta madrugada lo hemos visto la masía vale por mil Mbappés pero es que además dice ¿qué os dije? o sea por un partido ya él tiene razón con aquella frase de Lamine Yamal y Mbappé y ahora la masía vale mil Mbappés por un partido de ver a tres chavales hacerlo razonablemente bien porque siendo canteranos del Barça se les presume pues oye una cierta calidad pero de ahí a convertirlos ahora a ponerles esa mochila con piedras de nuevo como han tenido tantos y tantos y tantos y les han jodido la carrera otra vez empiezan con esto es increíble vuelvo a repetirlo por si alguien no se ha quedado todavía con la copla la masía del Barça vale por mil Mbappés da gusto sinceramente ver como estos chavales lo buenos que son como compiten como representan los valores del club y la imagen que han dado esta madrugada bueno pues quedaos con la frase la masía vale por mil Mbappés luego claro pues el Barça B por lo que sea pues sigue en la primera ref como está el Real Madrid si fuesen tan buenos pues habrían ascendido ya a la segunda yo no digo que sean buenos que no sean buenos pero insisto les están haciendo un flaco favor a estos chicos oye ellos verán de todos modos en ese partido hay una imagen que ha dado la vuelta al mundo y es este es este gol de de Haaland vale es este a ver voy a bajar el volumen es este golazo de de Haaland que aquí supera a Iñaki Peña y ese balón claramente entra pero claro porque esto desde luego es mucho más gol que lo que piden del Bernabéu del último clásico ¿no? aquí se ve claramente que entra pero y por ser coherentes y porque además es hacer honor a la verdad y a lo que tiene que ser el fútbol si no hay tecnología de gol si tú no puedes determinar no sé si hay una imagen aquí mejor aquí yo creo a ver ahí está si tú no puedes determinar por cierto los que no estáis todavía suscritos en la web pues veréis aquí el logo delante bueno lo voy a quitar ahora mismo para que veáis cómo se introdujo el balón aunque no es la mejor toma esta parece que entró efectivamente pero si no hay tecnología de gol no hay nadie que pueda decir que eso fue gol con lo cual no lo puedes dar no lo puedes dar es lo mismo que pasó en el Bernabéu qué casualidad que ahora es un futbolista contrario al Barça el que hace ese gol y todos callados obviamente este partido no tiene la trascendencia de aquel pero bueno es lo que hay esto es un torneo de verano no van a poner aquí tecnología de gol lo otro es la liga debería verla pero sabéis quién vota para que no haya y para que siga Tebas que es el que se niega eso y para que tenga el sueldo que tiene la porta y el Barça así que nada venga a por otra que os vaya muy bien darle like si os ha gustado este vídeo suscribiros al canal por favor comentad compartid nos vemos esta noche ya habrá vídeo después del partido viviremos el partido como digo en ese grupo de Telegram habrá vídeo después que subiré inmediatamente a la web y que en el canal de YouTube lo tendréis ya por la mañana nos vemos en el siguiente chao no 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 no